¡Guau! Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, tenemos un código descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero, así que ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Para empezar, podéis ver el artículo completo que os dejaré abajo en la descripción. Casi todo lo que comentan prácticamente todo es importante, así que vamos a pasar por todo. Ahora mismo está en inglés, pero deberían traducirlo durante las próximas horas o días, porque a veces tardan la vida, pero para eso están estos vídeos. Paseamos por los cambios. Comienzan y nos dicen, además de un nuevo nivel de poder y una gran cantidad de nuevas armas y armaduras que poder usar en la lucha contra los enemigos de la humanidad, los guardianes también estarán imbuidos de nuevas capacidades gracias a algunos cambios significantes al poder elemental del vacío, coincidiendo con Reina Bruja. La actualización de vacío, lo que llamamos vacío 3.0, es la primera revisión de los poderes elementales de Destiny 2 que llegará al año 5. Podéis esperar cambios a las subclases de Arco y Solar en el futuro. Y bueno, ya nos dijeron que serían las próximas temporadas que pasarían las de Arco 3.0 y Solar 3.0. Nos dice, las habilidades del vacío realmente no se han desarrollado desde 2017 y fueron una reacción al sandbox que había en Destiny 1, dijo el diseñador de Destiny, Kevin James. Con vacío 3.0 y los otros cambios elementales por venir, el equipo tenía un conjunto de objetivos que querían alcanzar para alinear estos poderes elementales clásicos con el nivel de desafío y el equilibrio del sandbox actual, así como para fortalecer la fantasía en general. Dice, estamos tratando de codificar cada uno de los tipos de daños para que cada elemento tenga su propio mundo de juego que domine, dijo James. Por ejemplo, la Estasis es el dominio del control de las multitudes. Luego analizamos de qué se trataba vacío, tanto temática como mecánicamente, y el vacío se trata de gravedad, se trata de espacio, se trata de lo cósmico. Eso significa que queremos que te sientas como si estuvieras disparando agujeros negros que arrastran a las personas. Hay mucha personalidad en la subclase de la que podemos crear mecánicas geniales. El primer gran cambio de vacío 3.0 es la introducción de aspectos y fragmentos. Presentados por primera vez con Estasis en Más Allá de la Luz, los aspectos y fragmentos brindan a los jugadores más opciones para elegir cuando se trata de habilidades que quieren usar en el campo de batalla. Al igual que con Estasis, los aspectos son específicos de clase y los fragmentos se pueden usar con todas las clases. Al desarrollar los nuevos aspectos para vacío 3.0, el equipo trabajó arduamente para centrarlos en nuevas acciones que definan lo que vacío debería significar para los jugadores en el futuro. Debería sentirse como algo que agregar a tu conjunto de herramientas, dijo James. Estos verbos, como les llaman, se manifiestan en forma de nuevas acciones para que los jugadores las utilicen en el fragor de la batalla. Las nuevas acciones, como la emboscada del trampero, harán que el cazador caiga y se estrelle contra el suelo, debilitando a los enemigos y haciendo que los aliados cercanos se vuelvan temporalmente invisibles. Los titanes podrán otorgar barreras a los aliados y los hechiceros podrán invocar entidades del más allá del vacío para ayudar a cambiar el rumbo de la batalla. Nada de esto estaba disponible antes de la reina bruja, dice James. El antiguo sistema de diamantes, la subclase de vacío, se basó en aumentar el daño cuerpo a cuerpo, un aumento de super y luego dos pasivos. Lo que hemos hecho es esencialmente agregar dos nuevas secciones. Sí, todavía tienes tu cuerpo a cuerpo y sí, todavía tienes tu super, pero ahora obtienes dos cosas nuevas que complementan tu kit existente o te dan algo que no tenías antes. Tomamos elementos y habilidades de los diamantes y los proporcionamos a aspectos de tamaño completo, dijo el diseñador de Destiny, Samulton. La habilidad acelerante del caos del hechicero es un buen ejemplo, donde el hechicero puede cargar sus granadas de vacío en versiones más poderosas y lanzarlas. Si bien eso es algo que ya existía antes, creemos que el desempeño y la identidad de esta habilidad es fuerte y se siente como una habilidad única, lo suficiente como para valerse por sí misma como un aspecto. Con las actualizaciones 3.0 estamos tratando de tomar las partes interesantes de lo que ya existe y luego agregar cosas nuevas donde sentimos que hay vacíos por llenar. Ahora, antes de echarle un vistazo más profundo a la implementación de vacío 3.0 de cada clase, nos muestran las terminologías para las distintas ventajas y desventajas de vacío. Tenemos suprimir, donde el objetivo queda fuera de cualquier habilidad activa cuando lo suprime, y mientras está suprimido, el objetivo no puede activar ninguna habilidad o modo de movimiento. Los combatientes están desorientados. Luego está debilitar, que hace que el objetivo reciba más daño y tenga un movimiento lento y desorientado. Luego está volátil, que hace que el objetivo explote en una detonación de vacío al recibir daño adicional, y si el objetivo muere antes de que el volátil haya recibido suficiente daño para detonar, la detonación ocurre de todos modos. Luego tenemos invisibilidad, no hace falta explicarla. Luego tenemos sobrescudo, que hace que el jugador obtenga una barrera protectora que se acumula inmediatamente sobre su salud y escudos existentes, e intercepta el daño entrante. El sobrescudo reduce también el daño recibido de los combatientes en PvP en particular. Luego tenemos devorar, que hace que el jugador recupere inmediatamente su salud completa al activar devorar de cualquier fuente, y se le otorga energía de granada. Cuando el jugador obtiene una muerte con devorar activo, recupera la salud al completo y se le otorga energía de granada, que extiende también su tiempo de mejora de devorar. Ahora, pasamos a las distintas clases, comenzando con titán. Un titán, habilitado con vacío, es el escudo incondicional, nos dicen, de una escuadra. Ya sea sirviendo burbujas protectoras de amparo de alba, o cargando en el campo de batalla, los titanes están ahí para repartir. Antigualmente, las dos supers que tenía el titán de vacío, el amparo del alba y el escudo centinela, estaban vinculadas entre sí, desde el punto de vista del mando, porque podíamos activar ambas. Por lo que los titanes tenían que usar una entrada similar y esperar, mientras hacía parte de la animación que podías hacer, si escogías la super del escudo, y luego la del amparo del alba, si terminabas sacando esa. Ahora, con vacío 3.0 esas dos funciones están separadas, lo que significa que amparo del alba ahora se activa casi instantáneamente. Además, amparo del alba se ha movido al nivel de recarga del super más rápido, lo que hace que esté disponible mucho más rápido, y bueno, para cuando el titán la necesita. Este cambio significa que es una herramienta defensiva reaccionaria mucho mejor, nos dice Mike Humboldt. Entonces, como ejemplo, si un cazador salta contra ti con lluvia de cuchillas, el titán ahora puede activar amparo del alba de manera bastante más confiable antes de que cualquiera de las supers enemigas le caiga encima. Y sobrevivir como resultado. Al igual que antes, el escudo centinela permitirá a los titanes atravesar el campo de batalla golpeando a los enemigos con el escudo o lanzando el escudo como ataques cuerpo a cuerpo. Los escudos arrojados dañarán a los oponentes y aplicarán volatilidad, si es que tienes demolición controlada equipada. Mientras que las muertes con el golpe escudo otorgarán un sobreescudo completo. Ahora nos comentan los tres aspectos para titán que tenemos con vacío 3.0. Tenemos demolición controlada, que hace que golpear a un objetivo con esta habilidad de vacío o una detonación volátil los haga volátiles. Luego bastión hace que lanzar una barricada genere sobreescudos para ti y tus aliados cercanos. Aquellos que se alojen detrás del escudo recibirán el escudo con el tiempo o se regenerarán el escudo con el tiempo y extenderán la duración del mismo. Y finalmente está evaluarte ofensivo. Mientras tienes un escudo superior o estás dentro de amparo del alba, las granadas se cargan significativamente más rápido y aumentas el daño cuerpo a cuerpo. También obtienes un lanzamiento de escudo adicional para tu escudo centinela. Pasando a cazadores, los cazadores priorizan el movimiento y el sigilo en el fragor de la batalla. Ya sea disfrutando de unos momentos de recalibración táctica en un encuentro tenso al desaparecer brevemente después de esquivar un ataque o al colocar trampas para desorientar y ralentizar a sus oponentes, una pelea con un cazador es siempre un estudio de agilidad, sorpresa y precisión mortal. Además de cuchillas espectrales, las variantes de tiro sombra a las que estamos acostumbrados los cazadores, Deathfall y Moebius Quiver, aún se encontrarán en las actualizaciones de vacío 3.0. Aunque hay algunos cambios a tener en cuenta. Por ejemplo, Moebius Quiver disparará ráfagas de tres flechas que ahora rastrearán a los objetivos y los volverán volátiles si están atados. Además con Deathfall, las anclas de vacío que se dejen caer después de tiro sombra, ahora atraerán a los enemigos hacia ellas cuando impacten en superficies u objetivos. Luego la habilidad cuerpo a cuerpo de la bomba trampa del cazador ahora debilitará a los oponentes. En PvP, los jugadores atrapados por la bomba trampa se les quitará el HUD y se les aplicará un efecto de pantalla de oscurecimiento durante un corto periodo de tiempo. Ahora, pasando a los aspectos de cazador, tenemos tres también. Tenemos emboscada del trampero que hace que el jugador pueda activar caída rápida para gastar su carga cuerpo a cuerpo y lanzarse al suelo, creando una nube de humo al impactar, debilitando a los enemigos que se encuentran en ella y volviendo invisible a sus aliados. Además, las bombas, al adherirse a superficies u enemigos, hacen que los aliados cercanos se vuelvan invisibles. Luego tenemos paso de fuga, que hace que esquivar te vuelva invisible. Y luego tenemos verdugo elegante, que hace que derrotar a un objetivo debilitado por vacío, otorgue invisibilidad y visión verdadera. Mientras eres invisible y después de una ejecución, tu próximo ataque cuerpo a cuerpo debilitará a los enemigos. Y finalmente, pasando a hechiceros, nos dicen. Los misterios infinitos del universo son los campos de juego de hechiceros. Cuando no están metidos hasta la nariz en un texto antiguo, los hechiceros flotan por el campo de batalla, sanando a los aliados y creando estragos entre sus enemigos. Vacío 3.0 afina estos poderes y los nuevos aspectos de hechicero, entre otras nuevas habilidades, invocarán un nuevo tipo de apoyo del enorme vacío del espacio-tiempo. Comenzando con la super de la distorsión nova, nos dice que esta nos permitirá a los hechiceros teletransportarnos rápidamente de un lugar a otro, y los jugadores podremos elegir entre dejarnos llevar con una erupción mortal y vacía. Luego, con la mejora Vortex Super, la bomba nova de un jugador ahora atraerá a los enemigos a la singularidad que crea, dañándolos una vez que estén dentro. Lanzar una bomba nova con la mejora de Cataclismo hará que viaje por el campo de batalla y busque enemigos. Las detonaciones se romperán en proyectiles buscadores más pequeños, y disparará la nova hace que explote antes de tiempo. Luego, el cuerpo a cuerpo del hechicero, singularidad de bolsillo, disparará una bola inestable de energía de vacío que detona cuando se acercan los enemigos, alejándolos de la explosión y haciéndolos volátiles. Según el diseñador de Destiny, Mike Humboldt, espera que este combate cuerpo a cuerpo encuentre un uso particular en el crisol. Dice que hicieron muchas pruebas en PvP y sacar a alguien que está esperándote a la vuelta de la esquina con una escopeta es bastante fácil con una de esas singularidades. Luego, al igual que los titanes y cazadores, los hechiceros tendrán tres aspectos. Tenemos acelerador de caos, que al mantener presionado el botón de granada nos permite sobrecargar nuestras granadas de Vortex a Voltios, bueno, todas las granadas realmente. Lo mencionamos el otro día. Básicamente las que duran más, o sea, las que puedes cargar y se hacen más grandes, se duran más, pues son más letales, duran más también. Luego las que se dividen en buscadores, tienen un tercer buscador. Luego las que se dispersan buscan mejor a los distintos enemigos y las magnéticas explotan. Oye, espera, también se pueden sobrecargar las granadas magnéticas en supernovas de mano. Luego tenemos el siguiente aspecto, Fizz Devoid, o Alimenta al Vacío, que hace que derrotar a un enemigo con la habilidad de vacío active Devorar, que te regenera, entre otras cosas. Y luego, hijo de los dioses antiguos, lanza tu grieta para invocar un alma de vacío. Y cuando dañas a un enemigo con tu arma, el alma de vacío se dirige hacia él y detona cerca, uniéndolo en zarcillos drenantes que infligen daño y debilitan al objetivo. Cuando alma del vacío inflige daño, te devuelve energía cuerpo a cuerpo y de granada. Y si ejecutas, bueno, de hecho, te devuelve energía cuerpo a cuerpo y granada si tienes la grieta que te cura. Y si tienes la grieta de poder, te devuelve salud y te cura. Ahora, derrotar a un enemigo que está siendo drenado también te devuelve energía de grieta. O sea, fíjate, con la grieta vamos a estar que no paramos ahora los hechiceros. Continuando, el diseñador Samuel Dunn llama a esta habilidad un proyecto apasionante para él, algo en lo que el equipo trabajó durante bastante tiempo para hacerlo bien. Dice, soy un hechicero principal de siempre y realmente me encanta convocar a amiguitos como el alma de arco y Big Watcher para que cumplan mis órdenes. Entonces quería asegurarme de que el alma de vacío se sintiera como un agujero negro, pero también con un poco de personalidad. Ahora, para complementar los aspectos específicos de cada clase, vacío 3.0 también presentará una serie de nuevos fragmentos que ofrecen nuevas ventajas para construir y agregar bonificaciones o penalizaciones a las estadísticas intrínsecas de tu guardián. Y aquí nos los comentan. Tenemos eco de expulsión. Las muertes por habilidades de vacío hacen que los enemigos exploten y nos da más intelecto. Luego, eco de provisión hace que dañar a los objetivos con granadas otorgue energía cuerpo a cuerpo y nos baja un poco la fuerza. Eco de dominancia hace que después de suprimir a un objetivo obtengas una movilidad mucho mayor durante un breve periodo de tiempo y tu arma equipada se recarga de las reservas. También aumenta la disciplina. Y el eco de socavamiento hace que las granadas de vacío debiliten a los enemigos y también bajan un poco la disciplina. Habrán muchos más que vendrán en adelante. No los lanzarán todos de golpe, pero esos son algunos que nos comentan. Dice otro cambio significativo para vacío 3.0 es que todas las subclases tendrán acceso a todos los tipos de granadas de vacío del juego. Por ejemplo, como cazador podrás correr con supresor o granadas magnéticas en lugar de elegir solo entre las que tienen actualmente. Además, algunas granadas verán mejoras. Por ejemplo, el campo persistente creado por las granadas Vortex, las de Vórtice, ahora absorberá a los enemigos también. Luego, los jugadores que hayan jugado a Destiny antes de la expansión de la Reina Bruja tendrán acceso a todos los aspectos de vacío 3.0 y la mayoría de fragmentos con el lanzamiento de la Reina Bruja, el 22. Dicen que varios fragmentos estarán disponibles después de que se complete la incursión. La primera vez. Es decir, que los primeros del mundo completen la incursión, ahí ocurrirá algo en el juego y una de las cosas será que obtengamos esos fragmentos. Luego, los nuevos jugadores de Destiny 2 obtendrán sus fragmentos y aspectos como parte de la experiencia del juego New Light. Es decir, tendrán que desbloquearla, supongo. Y oye, es súper interesante que al completar la incursión, los primeros del mundo tengamos disponibles esos fragmentos. O sea, al igual que con Último Deseo, tienen pinta de que al completar la incursión va a ocurrir algo en el resto del juego. Y eso está muy interesante, 100%. Dice, a través de todos estos ajustes de habilidades, nuevos poderes y opciones de construcción, un tema queda claro. El equipo, detrás de vacío 3.0, se enfoca en brindarles a los guardianes la oportunidad de cumplir la fantasía de su clase elegida, al darles una amplia oportunidad de cosas que hacer con su clase, pero mejor. Y lo traducido un poco del palo eso, porque lo traducido todo. Y eso sí, es lo que hay, bloopers. Dan nos dice, el titán tiene varias formas de ganar y extender el escudo en una pelea. Puede usar el aspecto de bastión para crear una barricada que le otorgue protección a él y a sus aliados. Luego, el cuerpo a cuerpo que lanza el escudo puede otorgarle sobreescudo, al igual que la carga de hombro de vacío. Con sobrescudo, el titán también obtiene una mayor recarga de granadas y daño cuerpo a cuerpo. Y como resultado de estas nuevas opciones de build, de construcción, los jugadores pueden sumergirse dos veces e incluso tres veces en este tipo de acciones, como el escudo para los titanes o la invisibilidad para los cazadores. Como Dan lo resume, significa que puedes hacer las cosas que se supone que debe hacer tu clase todo el tiempo. Y suena genial esa forma de resumirlo. Dicho eso, nos recuerdan que todo esto llegará con la reina bruja el 22 de febrero y será gratuito para todo el mundo estos cambios. Y tío, ha sido largo este artículo, sí, sí. Pero oye, así hemos pasado ya por las subclases 3.0. Ya una vez estén disponibles en el juego, os explicaré todo lo que necesitéis saber al respecto, cómo se obtienen, cuáles son las mejores, cómo combinarlas, etc. Por ahora, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que te haya gustado un buen día, una mejor semana. Bendiciones a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!